Bienvenidos a Dona Moda, lo mejor de la moda argentina aquí esta noche y nos estamos preparando con todo para el Día de la Madre y miren que divino el vestido que tengo puesto, es de la colección de Adriana Constantini, es vestido de buena, un vestido rojo vibrante en yantú con un super moño, miren que lindo, cintura alta y esta falda con volumen que a mi criterio me parece que es muy sentadora, lo llevo con estas sandalias de tozone en oro, miren que lindas, super taco y una plataforma de más o menos, ahí lo vemos, unos dos centímetros, muy lindos, a pesar del taco son muy cómodos, por supuesto me tenía que poner oro amarillo en mis joyas que son de Giovanna di Firenze, ustedes saben, tengo estos aros, son argollas de un tamaño mediano con todo brillante, pavé de brillantes en la delantera y me puse todos los anillos que encontré porque me encantaron todos, en esta mano tengo dos, uno con pavé de brillantes y otro con brillantes baguette, preciosos, miren que lindo, y en esta mano tengo este que es mi favorito, todo trenzado con baguette de brillantes también, miren que lindo, oro amarillo, precioso. Me maquilló, me gautino y me peinó Alberto Sanders, y miren que novedad que tengo acá, de la colección de Silkei Makeup, aquí tenemos el lápiz labial High Impact, tiene una tecnología de pigmentos tratados, recubiertos y humectados, que hacen que sea sumamente durable y que los tonos permanezcan más, miren justo el color de mi vestido, ni que hubiesen sabido, que lindo, eh, muy fácil deslizamiento y te dura mucho tiempo, hay nueve tonos, podés elegir el que más te gusta. Muy bien, estamos listos para empezar, vamos a los títulos. ¡Suscríbete! Aquí estamos chuspeando con Adriana Constantini, ¿cómo estás? Te decía que lindo color que tenés. Ay, dura un poquito el bronceado, ¿viste? Y con el rojo qué lindo queda, ¿no? Qué lindo, te quedas vivir tu vestido de buena. Vestido de buena, ¿no me hace buenísima? Sos buena. No, pero es un vestido muy sentador. Es un vestido muy sentador, es un vestido casi atemporal, es un vestido para festejar el día de la mamá. Tal cual. Y el color rojo, que es tan lindo. ¿Y después festejamos Navidad también con este vestido? También, perfecto para Navidad. Bueno, pero ahora primero tenemos el Día de las Madres. Por supuesto, llegó octubre y con octubre este festejo central del mes, que es el festejo del Día de la Madre, que, bueno, nosotros hicimos una, agarramos una campaña que es Mamá Modelo. Ah, no me digas. Porque uno es modelo de mamá. Ajá. Es como un juego de palabras. Claro, un juego de palabras. Sí, en el Facebook, así que bueno, estamos muy, muy contentos, muy entusiasmados, estamos con ofertas en los audios, con la gran barata. Yo invito a todas las mujeres que se den ese gusto o que le digan a sus hijos o a sus maridos. Me encantaría un regalo de Diana Constantini, pero claro que sí. Claro que sí, que estaría bueno. Bueno, y acá tenemos a estas chicas tan lindas. Esta es Belén Carro, con los anteojos, esta camisa en bichí. Tipo bichí, exacto. Sí, que viste que todo vuelve. Todo vuelve, me hace acordar de Bichí Bardot, ¿no? Y el bichí, claro, es un clásico, estos dos tonos, el azul y el blanco, que es otro clásico, el bolso, los jeans, el cinturón. Qué lindo jean este, ¿eh? Muy lindo. Este es un jean que tiene un detalle divino en la botamanga. Este es el que vos tenés en la gráfica. Este es el que tengo en negro. Pero que observadora. Es que me encantó, lo vi. Qué observadora. Y me pareció divino. Es un chupín así, al borde, al tobillo, al huesito del tobillo, que, bueno, que es muy sentador, que tiene ese moñito dorado tan lindo. Este es un equipo, por supuesto, intercambiable, como siempre digo, verano a full. Sí, esto es alto verano casi, ¿no? Verano. Miren lo que les decía el moñito. Ahí está. Es un amor este pantalón. Es bordado y termina con dos remachecitos con el AC. Y estamos con los oros, ¿eh? Estamos con el oro. Con el oro. Estamos con el oro. Muy bien. Nuestro metal de este verano es el oro. Bueno, y Ailén tiene una clásica camisa AC. Hace clásica, las que tienen los cuellitos en punto, rayadas, con el ancla. Esta es de la... ¿Te acuerdas cuando vino Elio y les habló de este módulo tan importante en nuestra colección, que es el Costa Chic? Sí, tal cual. Bueno, esto es el, digamos, como el emblema del Costa Chic, la camisa adentro de este... Es como mil rayas, casi, ¿no? Mil rayas, mil rayas, con detalles de bordado, cinturón. Y este Capri, con este largo tan sentador que las mujeres han aceptado tanto. Totalmente. Con muy buen calce, nuestro calce Millennium. ¿Este es elastizado? Todo es elastizado. Ah, con razón. Miren con bien que calce. Es elastizado, calza muy, muy bien. Es hiper cómodo, es un tiro medio, tirando alto. Calza muy bien de cola y en todos los talles, que es lo importante. No, pero ese largo está bueno porque te da más frescura que un pantalón largo, digamos. La pita para la rodilla. Y está, exacto. Que por ahí en la playa estás como más para un bermuda. Pero es muy de ciudad, es muy urbano. Muy de ciudad, es muy urbano, muy lindo. Acá está con nosotros Guada. Guada, que está con un equipo todo de lino. Sí. Pero en este caso, el lino tratado en la línea de Sportwear, con una manufactura llinera, que le da como otra vuelta al lino. No lo hace tan formal, es un lino de rodón. Parece como una lona liviana, casi. Exacto. Bueno, seguimos con el ankle, el bolso rayado y en estos tres tonos que jamás van a pasar de moda. El azul, el blanco y el rojo. Un pantalón ya de corte un poquito más amplio, palazzo. Pero ese pantalón es para usarlo todo el verano. Todo el verano. Todo el verano. Porque con chatas, con hojotas. Me encanta. Lindísimo también. Muy buen calce. Bueno, tus pantalones todos tienen un calce en general que son fabulosos. Y Rocío tiene este vestido en este crepe con lycra, este crepe de algodón que trabajamos nosotros, que tiene una caída espectacular. Y tiene peso, ¿no? Tiene peso, tiene caída. Y es un vestido hiper cómodo, que tiene un corpiño, un top abajo de la misma tela. Eso es un truco fantástico. Claro, podés exhibir unos escotes, dos tajos bien profundos en la delantera y en la espalda. Y no necesitas ponerte corpiño. Que es muy cómodo para poder también lucir la manga americana. Este vestido me parece que también es un hit, ¿eh? Este vestido es un comodín. Pero claro que sí. Y miren que, bueno, el ruedo es irregular. Muy canchero, ¿eh? Sí, pico adelante, pico atrás. Así que es un... Y en todos los colores. Te lo pones arriba del traje de baño. Exacto. Te lo pones de día. Y te pones un taco así, estás de noche. Sí, te vas a un... A un de esos lugares que te tenés que arreglar un poquito de noche. No, el inclusive, estás perfecta con eso. Brutal. Sí, es muy lindo. ¿En qué colores viene? Rojo, negro, crudo, beige, beige. Sí, lindos colores. Lindos colores y talles también, por supuesto. Bien. Muy, qué lindo. Bueno, tenemos más en un ratito, ¿no? Tenemos más. ¿Cuál era tu página de Facebook? Mi página de Facebook es Adriana Constantini Oficial. 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 Facebook.com barra Adriana Constantini. Constantini sin la N. Constantini. Así es. Perfecto. Bueno. Entro al Dona Club. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí. ¿Tenemos descuento? ¿Hay descuentos en el Dona Club? Sí, vamos a tener descuento del 20% y bueno, y vamos a ir contando novedades, vamos a interactuar. Yo también tengo juegos para el Día de la Madre. Me encantó. Fotos, manden fotos, que vamos a hacer un lindo concurso. Bueno, es como es ahora, ¿no? Es ahora, es multimedia. 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 Está muy bien. Bueno, redes sociales. En un ratito seguimos. Claro. Muchas gracias, Adri. Nosotros nos vamos de viaje un ratito, nada más volamos con la imaginación de la mano de Claudio Merelas. Bueno, y la parte más linda, nos vamos de viaje con Claudio Merelas. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Muy bien, por suerte. Bueno, hoy tengo una propuesta para hacerte, mira, poco equipaje. Ah, bueno, me encanta, eso ya me gusta, poco peso. ¿Tenés que elegir ya algunos trajes de baño? Tengo, bien. Pareos. Oh, también. Calzado cómodo. Bien, alguna camisola linda, sí. Perfecto, capelina porque te veo con un asombre. También, anteojos para sol, seguro. Y la isla más grande del Caribe. Nos vamos a Cuba, chicos. Nos vamos a Cuba. Oh, qué bueno. Fabuloso, te digo, es uno de los destinos preferidos y elegidos en el Caribe, justamente. Por todo lo que encierra el destino. Tal cual. Yo creo que ahí la gente tiene todo lo que tiene que ver con un contenido histórico, cultural. La Habana vieja, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Sí. Y aparte la gente, el ritmo. La gente, aparte nos adoran a nosotros. Es uno de los pocos lugares donde nos adoran a los argentinos. Sí, sí, sí. Nos quieren muchísimo. Nos quieren muchísimo. En serio. Se divierte mucho con nosotros por la forma de hablar. Así como a nosotros nos puede causar gracia el acento caribeño y del cubano, a ellos les divierte mucho también nuestra forma de hablar. Bueno, y ni hablar de la parte natural, de esas bellezas, esas playas divinas, ¿no? Bueno, mira, la isla de Cuba, así como es la más grande del Caribe, está rodeada de muchísimos callos. Uno conoce Cayo Largo, Cayo Coco, Guillermo, Julia, que son los principales, pero realmente es un paraíso y un lugar donde te da como para hacer todo tipo de actividades. Qué lindo, qué placer. Deportivas, muchísimos deportes náuticos. Si querés, y si no te tirás a una reposera y decís, a ver, ahí viene la ola número uno, ahí viene la ola número dos, esta es la número tres, fabulosa. Divino. Un lugar ideal también para practicar snorkel. Sí. Y, obviamente, ¿cuál es el ritmo? La salsa. Aprender a bailar salsa para las pataduras, como yo, por ejemplo. Música latina. Ahí vemos como la gente se anima, la gente se anima. Tal cual, sí. En el lugar se anima. Y aparte, bueno, sobre todo si te gustas algún buen ron del lugar. Un mojito. Un mojito. Que te vas a la bodita del medio. Los abanos cubanos, también muy tradicionales. Así que, bueno. Lindo destino. Un destino muy, muy particular y, bueno, con muchas alternativas en todo el año, porque, bueno, tiene un clima privilegiado, el agua templada también privilegiada. Así que, bueno, la gente puede armar buenos paquetes. Mínimo una semana. Sí. Sí, tranquilo, ¿eh? Y aparte, como decimos siempre, es imposible, cuando armás un paquete a Cuba, no pasarte dos noches en La Habana. Sí, sí. Es necesario. En algún hotel clásico del lugar. Sí, sí, sí. Conocer parte de la historia, acercarte al gran teatro de La Habana, que es absolutamente fabuloso y divino. Y después te vas a Varadero, puede ser. Varadero. Te podés ir a Calle Largo, que también es divino. O sea, hay varios lugares. Podés hacer, yo creo que necesitamos 15 días. Sí, no, no. Cuando lo vamos pensando, porque claro, uno dice, estoy cinco noches. No, 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 claro. En un all inclusive, en una playa alucinante y paradisíaca. Y dos noches en La Habana, es decir, y un poquito más. Y un poquito más. Podemos hacer un 11 días, 11 noches. Ahí está, me encantó. Así que, bueno, hay muy buenas propuestas de Bukebus Turismo. Todos los paquetes que tienen que ver con Caribe, con Exótico y con Europa, se especifican y con plan de financiación propio de Bukebus Turismo se puede hacer en seis cuotas fijas, en pesos y sin interés. Perfecto, muy bien. Así que simplemente ingresando. O sea, que ya estamos a tiempo para ir planeando las vacaciones de fin de año. Y si no, antes. Si pueden darse el lujo de una escapadita antes, mejor. Pero digo, ya podemos ir pensando en las vacaciones de verano. Veranos, con cupos propios. Así que simplemente ingresan a la página www.bqbturismo.com y ahí van a tener todas las propuestas y alternativas pensando ya en este verano 2013 que lo tenemos encima. Ya está, ya está acá. Bueno, Claudio, un placer como siempre. Nos vemos la semana que viene. Seguimos en Dona Moda. Lo que vean recién estaba grabado porque el señor debe estar testeando algún destino. ¿No es cierto, Mirta? Está en Uruguay, ¿has visto? Bueno, la próxima seguramente lo vamos a tener aquí con nosotros. Bueno, quiero agradecerles primero y contarles que ya se realizó el primer taller de imagen, moda y estilo que dicto yo aquí en este ambiente donde nosotros hacemos el programa. Fue esta tarde, así que estamos realmente muy contentos y lo vamos a repetir porque nos fue muy bien. Así que la próxima fecha es el sábado 27 de octubre. Dije bien, Mirta, 27 de octubre. Estamos viendo el tema de los horarios. Hoy lo hicimos a las 11 de la mañana, pero hay gente que nos pide a la tarde. Así que ingresen a nuestra página que es www.facebook.com barra Dona Moda TV y ahí van a tener toda la información. ¿En qué consiste? Es una jornada. Vamos a compartir dos horas y media donde yo de alguna manera les voy a transmitir lo que he aprendido tanto en mi vida de modelo como en conductora para estar divina, para sentirte bien, estar bien, verte bien, pequeños trucos, enseñarles cómo sentarse, cómo pararse, cómo caminar, cómo combinar colores, qué tipos de cuerpos hay, de qué manera podemos estar más lindas, disimular aquello que no nos gusta, exacerbar lo que tenemos bueno. Bueno, todo eso, todos los pequeños trucos lo pueden aprender en ese taller, en esa jornada, el próximo 27 de octubre aquí en Dona Moda. Y si no, nos llaman al 4551-5262 y ahí van a tener toda la información. Bueno, vamos a Medias Mora. Ustedes saben que Medias Mora no solamente hace medias, sino también tiene una amplia colección de ropa de cama y ropa para estar cómodas en casa. Esta es una línea que en este caso la vemos, es el mismo modelo, en liso y con estampa, es la línea Romantic. Fíjense que es un camisón con una especie de bolerito, de torerita, que sirve para cuando uno recién se levanta de pronto. Está combinado, en un caso, en estampado muy chiquitito, tipo Liberty, con la torerita en liso. Y el otro camisón lo pueden ver en gris, con sus puntillas. Es una línea muy romántica, muy juvenil también. Viene en distintos talles. Y es sumamente cómodo. Es un algodón de excelentísima calidad, o sea que tiene una buena vida, que se puede lavar y está siempre impecable. Distintas opciones de Medias Mora. Ustedes saben, como les decía antes, no solo hace medias, sino toda esta línea de homeware. Bueno, el elegido de esta noche de Marta y Bañer. Aquí vemos un equipo, miren, con los colores de la temporada. Es una giaca coral combinada con camel. Divina combinación, ¿eh? O camel o bisón. En este caso, el pantalón repite el color de los vivos de la campera. Muy, pero muy lindo saco. Miren, impecable corta realmente. Impecable, impecable la construcción y la estructura de este saco. Que lo lleva con una blusa, una especie de túnica que repite los tonos, ¿eh? Es en raso estampado, armoniza perfectamente y tiene muy buena caída. Fíjense que hasta el cinturón combina los tonos, ¿eh? Marta y Bañer le quiero mandar un beso muy grande a Cristina Esteves de Amore, de Córdoba, la boutique glamour. Y todas estas prendas que estamos viendo vienen tal cual, ¿eh? Con el cinturón, con los cerrajes, con todos los detalles que la hacen única. Marta y Bañer también está en nuestro sistema de cupones, ¿eh? De Dona Club. Hay un descuento de un 25% para todos los productos de toda la línea, para todos los tipos de pago. En su local exclusivo de Capital Federal, que es en Río de Janeiro, 113. Bueno, miren, aquí está la última para ti, la que está en todos los kioscos, con una especial belleza. Después de leer esta revista, no tenemos excusas para estar divinas, ¿eh? Para tener nuestra piel preparada para el verano, para llegar sin celulitis, sin adiposidades y con toda la tendencia de la moda. Cómprenla, está en todos los kioscos. Divina, muy linda tapa, ¿eh? Preciosa. Bueno, ¿seguimos con Medias Mora? Vamos a ver la segunda pasada, entonces. Aquí las tenemos a nuestras niñas, con otros equipos también para la cama, ¿eh? Para estar en casa, sumamente cómodos, muy cancheros. Miren qué lindo es, ¿eh? Esta línea se llama Honey, como miel dulce. En este caso la vemos a Cata Rullier, que tiene una especie de camiseta con un short en blanco, tipo Morley. Sumamente cómodo, sumamente. Es un equipo de dos piezas, comodísimo, ¿eh? Y el otro caso es un camisón, para la que no quiere dos piezas, que le gusta el camisón. También en algodón, puro algodón, fucsia, uno de los colores de la temporada, con un pequeño voladito abajo. Es una línea sumamente femenina. Es para irse a dormir y no robarle la camiseta al novio y ponerse algo lindo, ¿eh? Que queden así divinas, ¿eh? Le mandamos un beso muy grande a Beatriz Bolosín, la responsable de Medias Mora. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a ver la opción de matices de esta noche. Bueno, aquí vemos una lindísima opción para una niña de 15, ¿eh? Miren qué lindo vestido de cloti, de matices. En este caso es un vestido encorsetado, fíjense, muy juvenil, todo bordado, con nácar y cristales. Y una falda muy amplia, bueno, ahí tiene encaje también incrustado. Y una falda con mucho movimiento, con mucho volumen. Es una de las propuestas de cloti, de matices, para las niñas de 15, ¿eh? Como para entrar, como para estar... A lo mejor después tienen otro cambio, a lo mejor corto o con shorts. Se puede combinar de pronto ese mismo corset con un short y queda realmente muy lindo. Ustedes saben que cloti personaliza cada diseño, ya sea para 15 como para novias, para que esa chica esté divina en ese momento tan especial. Ahora sí, nos vamos a una pausa y ya venimos. Seguimos en Dona Moda y con más opciones para irnos a la cama. Irnos a la cama calentitas, lindas, simpáticas, diosas como las chicas, ¿eh? ¿Con qué? Con estos equipos de medias mora. Van a ver qué lindo, miren ese qué lindo ese camisón, ¿eh? Es casi un vestido de calle el negro, ¿eh? Pero aquí vemos primero un conjunto de dos piezas, un conjunto de shorts y remera. Con un short a pintitas, muy lindo, súper angelical. Y fundamentalmente cómodo, ¿eh? Y con las medias amore, es de la línea amore también. Muy canchero. Y Cata a su lado tiene ese vestidito negro que les decía es la línea Mónaco, que tranquilamente te vas a la calle con este vestido, ¿eh? Miren, tiene la espalda con encaje. Muy sexy, muy lindo, ¿eh? Por supuesto, todos vienen en talles, en distintos colores, en distintas combinaciones. Y les mostramos esto, opciones para irse linda a la cama, ¿eh? Esta noche elegimos de la colección de rallies. Estos zapatos que son brutales, miren lo que son, ¿eh? Para ponérselas ahora y sacárselas en marzo, ¿eh? Plataformas, corridas, animal print, en camels. Con una plataforma, como les digo, ahí combinada. Tienen una pinta de cómodas, realmente. Un zapato de hipermoda, hiper de esta temporada, ¿eh? De la colección de calzados rallies. ¿Quién está acá, por acá, a este lado? ¿Quién está? ¿Quién está? Hola, ¿cómo andás? Pero vos ya haces así que me estás echando. No, 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 te estoy dando la bienvenida. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bien, fantástico, disfrutando de este inicio. De primavera que no se decide, ¿viste? Que tenemos que sí, que no, que hace frío, que no, que bueno. Es verdad, es verdad. Pero las mujeres tenemos como la primavera adentro, me parece, ¿no? Queremos cambiar, nos queremos cortar el pelo. Las mujeres y los hombres también, ¿no? Los hombres también, ¿no? No te digas. El hombre está cambiando más que nunca. Vos fijate que hoy hay una venta enorme de cosmética. El hombre se tiñe el pelo, el hombre se hace clarito, se hace reflejo, se lo aliza. Se deja la barba. Se deja la barba. Me tuviste que incluir. Y porque vos también estás cambiando. Pero todos cambiamos. ¿Y qué podemos hacer con Araujo, que está tan blanco? Y a Araujo lo tenemos que cambiar también. ¿Sabés cuándo empezó a cambiar el hombre? A ver. Cuando se dio cuenta que se podía teñir el pelo. Porque antes le daba vergüenza. Y claro. ¿Por qué después no? Porque el hijo se hacía clarito. Verde o se pintaba un mamecha azul. Se pintaba de verde, de azul, los pelos parados. Y yo no. ¿Y yo por qué no? Soy el único que no. El nene sí, yo no. Claro. El hombre está cambiando mucho. Lo que pasa es que el hombre es más alcahuete cuando se hace color. Hay que hacerlo bien para que realmente quede bien, digamos. Y no parezca que se tire un tarro de pintura en la cabeza. Bueno, pero vamos a nosotras. Vamos a ver. A ellas. Vamos a ver qué cambio tenemos hoy. A ver. Vamos a verlos antes. Hola, soy Violeta. Estoy acá por un cambio de look. Hace un tiempo ya que tengo el pelo largo. Me animo a algo más moderno. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, Álvaro Violeta tiene buen pelo, ¿no? Sí, es grueso. No es un pelo pobre. Se le complica un poco cuando hay humedad, que se le infla un poquito. Se le infla un poquito. Y qué le está pasando, ¿está en conflicto con el pelo? Sí, es como que se ve aburrida, no se ve actual, no está muy conforme. Me parece que es el momento de ella... De hacer cambios. Sí, de hacer cambios. Yo la veo como encajonada con el pelo, muy entero, muy marcado. Eso creo que deberíamos modificarlo mucho. Sí, y aparte, ¿sabés por qué, Álvaro? Porque la zona, no sé qué te parece, la zona de los pómulos, de los ojos es buena como para realmente que se noten. Sí, si ella está de acuerdo, a mí me encantaría ir a un pelo mucho más corto, quizás destacar, como vos decís, mucho más la zona de las sienes, de los pómulos, la parte central. Claro, no dejar algo tan entero como lo que tiene. ¿Y qué pasará con la nuca? Yo haría una nuca bastante corta, bien definida, bien liviana, con menos pelo. Bastante corta. No, corta, sí. Corta, corta. Si se anima, vamos a ver. Está bueno, a mí me gustaría. Con respecto al color. Yo el color veo algo más dentro de los castaños, me parece que está muy rojizo. Sacar eso a naranja, naranjoso está. No, no le favorece mucho, creo que va a quedar más fino a otra cosa, ¿no te parece? Muchísimo más fino, sí, sí. Yo creo que es por ahí, entonces, corto, muy liviano en los laterales. Sí. Quizás habría que verlo después como reacciona si hacemos un facilitador. Está bien, dale. Lo vemos. Yo creo que sí, pero lo vemos, dale, bárbaro. Se ve, no se reconoce, se ve en el monitoreo y no se reconoce y dice, qué horror. Lo escuché yo, ¿viste? Sí, claro, es otra cabeza, es otra persona, ¿no? Y tenía ganas de cambiar, tenía ganas de ir. Sí, sí, no le importaba nada. No, no, no quería. ¿Cómo te ves? Feliz. Estás chocha. Estás chocha. Ay, le agregaron unos brillitos también. Sí, 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 hay unas gotitas de suarosti, ¿ves? Ajá. Que quedan graciosas, se lavan y se peinan. Bueno, sacaron mucho pelo, ¿no? Sí. Mucho pelo. Mucho pelo. En la parte alta, lo que hubo que hacer es un facilitador. Bien. Porque a ella le costaba manejarlo, eso es un poco la idea. Ajá. Pero solo en la parte alta, por eso tomó mucho brillo. ¿Y el color no lo tocaron o sí? No, no. No, no se tocó, no, para nada. Cercaron las puntas de que estaban así como descoloradas. Sí, sí, estaba muy desteñido, muy... En realidad, lo mejor que pudo haber hecho es haber tomado la determinación de sacar, porque a partir de este momento comienza el cero con un nuevo pelo, bueno, ya verá en el futuro hacia dónde. Y no sé si se lo va a dejar crecer tanto, ¿viste? Porque cuando uno le pica el bechito del corto, es tan cómodo, ¿no? Un rato por lo menos me lo voy a dejar así, sí, sí. Muy lindo corte, linda cabeza. Sí, 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 está buena, tiene estilo, es patillas bien cortitas, la nuca. También es corta, ¿ves Fabi? Que es muy livianita, pero tiene peso, está súper linda la cabeza. Bueno, a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Que lo pasen muy bien. Gracias Alberto, gracias por estar con nosotros. Vamos a un auspicio y ya seguimos. Seguimos con más propuestas de medias moras para irnos a la cama, para irnos a dormir. Miren qué lindas, ¿eh? Dos opciones de, una es de la línea Folk y otra de la línea Lab. Un camisón y un conjunto de short y remera. Este que estamos viendo es de la línea Lab. El shortcito con la remera negra y la parte de atrás está cruzada a las tiras. Eso lo hace muy cómodo. Ahí lo vemos. Por supuesto, todo esto viene en talles, en otras combinaciones de colores. Y en este algodón que, como les decía antes, tiene muy buena vida. Y el camisón, que casi es un vestido de calle, te diría. Es de la línea Folk. Con ese bordado debajo del busto. Un pequeño vuelo ahí volado en el ruedo. Manguita corta. Y, como les decía, sumamente cómodo y suavecito. Mandamos un beso bien grande a la gente de Medias Mora. Bueno, me acompañan. Tengo que seguir viendo la colección de Adriana Constantini, que me está esperando. Acompáñenme. Aquí estamos, Adriana. Qué lindo tu collar, ¿eh? Precioso. Muy lindo. Muy lindo. Bueno. Esas chucherías que uno compra fuera. Bueno, estamos eligiendo prácticamente el regalo de mamá. Y sí, y sí. Y sí, ya estamos. Estamos aconsejando y estamos acompañando a que se les despierten las ideas para comprar para el Día de la Madre. Es que yo creo que es un regalo siempre muy agradecido. Sí, hay una tendencia de que las mujeres ya se van a elegir, las mamás se van a elegir su regalo del Día de la Madre. Nosotros también tenemos una tarjeta de fidelización, una tarjeta de la marca que tiene unos descuentos exclusivos y muy importantes para la ocasión del Día de la Madre. O sea, no queremos planchas, no queremos batidoras, queremos algo claro. Algunas querrán, pero está bueno algo de esto, ¿no? Pero la ropa está bueno que se den un gusto para el Día de la Madre o los anteojos. Los anteojos. O los anteojos también, los anteojos de sol. O algún armazón de receta. O este blazer con este pantalón, todo hecho en gabardina elastizada, por supuesto. Esta gabardina buenísima. Todo tiene confort, buenísima en esta combinación de esos tres colores tan lindos que es este tostado o moca, el coral y el blanco. Es una combinación muy linda. Muy linda. Y este es un trajecito, digamos, un equipo urbano. Ya no se usan más los trajecitos porque todo se desarma. Igual todo esto es pantalón con otras remeras, remera con otros pantalones. Esta camisola es un amor. Esta es de, bueno, las camisolas que son como las reinas de este verano. Estas camisolas en estos huales con mucha viscosa, que tienen mucha caída. Estas maxi hojas y flores bordadas, aplicadas. También en estos tres colores. A mí me gusta traer, viste, todo como el mismo colorido. Y el pantalón que es un chupín hecho de la misma tela, de ese mismo guálder con viscosa, pero que es un pantalón de sastrería achupinado. O sea que es un equipo que también es fresco, intercambiable. Y súper cómodo. Y súper cómodo. Y muy actual. Esa camisa también con una musculosa, con algo corto también queda muy bien. Con un short, la que se anima por ahí, claro que sí. Bueno, y el vestido de los lunares que también han vuelto para quedarse. Y este vestido que ya es una reedición de un vestido básico del invierno que gustó muchísimo. Sí, sí, recuerdo. Y recordás, bueno, en esta seda de lunares, un vestido también cómodo de línea A. Eterno, un vestido para siempre. Con manga, que también es difícil hacer un vestido fresco con manga. Mujeres que no tienen ganas de estar mostrando o cuidando sus brazos. Tal cual. Acá tienen una buena opción. Y es un vestido muy lindo para cualquier horario del día. Sí, es cierto. Es como que te salva. Te salva. Un vestidito que te salva. Eso es. Y este equipo que le decimos Celebration es en seda arrugada, una seda satén, satén seda, así, con este look arrugado. El pantalón es un pantalón palazzo, recto, la musculosa y el blazer. Todo, todo, íntegramente sin forrar. ¿Todo es el mismo género? Todo es el mismo género y vos lo podés hacer. Armar tu equipo del mismo color, en dos tonos o en tres. Así me encanta. A mí me encanta, sí, la propuesta, digo, este verano es para estar así, en tres colores y bien contrastado. Muy lindo, muy lindo. Bueno, y ese pantalón con esa pierna. Recta. Me parece. Bien recto, también eterno porque se va a seguir usando. Y la opción del blazer, que no es este blazer de sastrería tan armado como el que tengo yo. Sí, es como más descontraído. Es un blazer camisa porque es un blazer sin forrar, sin armar. Hay momentos que te pide el saquito, o sea, porque hay lugares que están muy refrigerados. Tal cual. O porque no podés ir en musculosa. O porque tenés ganas de ir un día con un poquito más formal. Muy formal, así es. Me encantó. Bueno, Adri, feliz Día de la Madre. Gracias, muchas gracias. Porque ya no te voy a hacer el próximo. Muchas, muchas gracias. Y las espero a todas también en el outlet con las baratas, en los dos outlets. No se lo pierdan, ¿eh? Gracias, Fabi. Gracias a vos, es un placer, amor. Gracias. Gracias. Me acompaña, me está esperando otra bombona. Qué lindas mujeres que tengo hoy en este programa. Hola, Marce, ¿cómo estás? Y vos estás churadiosa con el mismo vestido. Ay, viste, yo estoy vestida de buena hoy. No hay vestida de buena. Sí, yo soy Heidi. Bueno, seguimos con opciones para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre. Te traje todas cosas nuevas. Ah, sí, sí, sí. ¿Que no las conozco? No las conocí. Ay, bueno, me encantó, entonces. Aquí está nuestra modelo. Mira, aquí está Mónica Zambrana. Siempre una joya desde ya, más allá del Día de la Madre, cumpleaños, lo que fuera. Es uno de los mejores regalos. Es uno de los mejores regalos. Regalos, además, es perdurable del tiempo. Y además tiene el plus del afecto. Totalmente. Porque vos no le regalás una joya a alguien a quien no querés. No, 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 absolutamente. Tiene eso, tiene el plus de la emotividad. Divinos estos aros. Además, los aros estos son lindísimos, en oro blanco, y dos líneas de diamantes. Mirá qué bien que caen. Le quiero decir a la gente del interior que se metan a la página y pueden hacernos cualquier consulta. Está el teléfono nuestro, todo lo que les guste aquí en Dona Moda. Qué lindo esto, Marce. Sí. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, es una doble cadena, en oro, blanco, y como una gota calada que está como torzada, con diamantes negros y blancos. Divina. Divina. Los diamantes negros me apasionan, me parecen tan lindos. Y acá te traje un concurrí de anillos, mirá qué lindos que son, diamantes negros y blancos, y uno con pavé. El dedo del índice es el mejor. Divino, divino. Uy, cómo me gustan. Es muy lindo. Cómo me gustan los negros. Y este un poco, tenemos uno como rectangular, con movimiento también. Y el otro con cabullón en franjas, con diamantes negros y blancos. Esa es una pulsera para toda la vida. En realidad, todo este tipo de cosas. Porque si bien tiene la modernidad de los diamantes negros, los diseños son muy clásicos. Son muy clásicos. Son muy clásicos. Así que... La verdad que sí. Bueno, y después te traje este, que es el... A ver. Es Dona Boda. Esta es la joya que Giovanna de Ferencia hizo para... Para nuestra página de Facebook, para Dona Shop. Miren qué linda que es. Es una perla cultivada. Cultivada. Cultivada preciosa. Con una cadena satinada, en plata. Ahí la ven bien. Ahí está. Gracias, eh, Alvire. Muchísimas gracias. Para el Día de la Madre, creo que también es una opción muy linda. Es un lindísimo regalo. Pero es fabuloso, eh. Y el otro día que te la pusiste, te quedaba vos. ¿Sabes qué linda te me quedaba? Queda muy linda. Queda muy linda. Me parece que me la merezco. Bueno, es una... Lindísima. Lo pueden comprar a través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com barra Dona Moda TV. Y ahí buscan Dona Shop. Ahí van a ver como una especie de rectangulito dorado. Hacen clic y ahí van a estar todas las instrucciones como para que la puedan comprar con todas las alternativas de pago. Envío sí, envío no, todo. No se pierdan esta joya que es divina. Sé que está gustando mucho. Es divina, es divina. Después vamos a ir agregando otras. Probablemente, eh. Sí, 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 sí. Probablemente. Gracias, Marce. ¿Nos vamos a comer a pie, Gari? Por supuesto, te espero. Dale, me falta terminar el programa y decidirnos vamos, eh. Vamos a la opción de esta noche de Matices Hombres. Bueno, aquí lo vemos, bueno, es un equipo súper, súper elaborado de Tito Samelnick para Matices Ceremonia. Miren, la chaqueta está envivada, envivada en el mismo género del corbatón y del pañuelo y del chaleco. Es un tres piezas con todos estos detalles que lo hacen realmente único. Es una sastrería, alta sastrería, podemos decirlo. Pantalón impecable, muy buen corte. Todos los detalles están pensados desde los zapatos hasta los gemelos. Para que el hombre esté así, eh, si tiene que festejar sus 40, sus 50, sus 60, si es para un novio, si es un papá de 15, para que esté impecable realmente. Vamos a una pausa, ya venimos y terminamos el programa. Seguimos en Dona Moda y ahora vamos a presentar la colección de Alan Dagar. Y miren el vestido que tengo yo, es un strapless, todo bordado en la parte superior, con una ligera transparencia. Miren, qué trabajo. Con una transparencia en la panza y después la falda es color fucsia, en gaza y con bordado, parece como que las flores cayeron sobre la falda. Y es más la de adelante y bien mini adelante. Muy linda. Me cambié las joyas. Las tengo de Giovanna de Firenze, en oro blanco, estas argollas divinas, miren, son preciosas, súper delicadas, con brillantes en la parte delantera, divinas, eh. Este centro, también una cadera de oro blanco y este centro geométrico con brillantes que ahí los podemos ver. Gracias. Y dos anillos, pero miren, miren lo que es. Este es soñado, brillantes, oro blanco, un súper anillo, eh, para el día de la madre. Y este con baguettes, también. Anillos con mucha presencia, muy importantes, divinos, eh. Divinos. Bueno, me acompañan, lo vamos a conocer, es la primera vez que está con nosotras. Hola, Alan, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, qué suerte, qué bueno. Bueno, en realidad, vos sos artista plástico. Sí, sí. Vos sos pintor, ¿no? Sí, sí, sí. Has hecho cantidad de exposiciones. Sí, pintor, esculturas, hice exposiciones, sí. La última fue hace poquito en el Zárate. Sí, porque vos sos de Zárate. Claro, en ese momento sí estoy viviendo en Zárate, un, bueno, un saludo muy grande. Le mandamos besos a todos, eh. Para Zárate, que te ven. Y de pronto dijiste, bueno, y también, ¿por qué no, modelista? Comienzo. Claro, te metiste en la moda. Sí, sí, sí. Fue un placer, digamos. En realidad, bueno, fue también uno de mis comienzos, pero bueno, entre la escultura, la pintura, también diseñaba. O sea, todo tiene que ver con tú, con el arte. Y ahora vamos a ver los vestidos que en realidad no son vestidos para la calle, son para eventos especiales, no son vestidos con mucha personalidad, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y que de alguna manera vos volcás esta faceta de artista, ¿no? Sí, bueno, de hecho, este vestido, justamente, es en gasas, bueno, muy volátil, es un estilo romano, griego, ¿sí? Sí. Y bueno, tiene flores, justamente, aplicadas, bordadas, pintadas, pintadas, sí, están pintadas, también. Bueno, con una pasamanería, también. ¿Esto qué sería? ¿Una madrina, por ejemplo? Podría ser una madrina, sí, 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 obviamente, ¿no? Sí, o una madre de 15, también. Una madre de 15, claro. Llamativa. Claro, volvemos a lo mismo, o sea, son vestidos para mujeres que no les gusta pasar desapercibida. Miren este rojo valentino. Es un súper volado. Sí, es una... ¿Es en la organza? Es un tul, es un tul bordado, francés, antiguo, es el tul. El cuerpo del vestido, digamos. El cuerpo es, sí, es una falda en un crepe armani rojo, un rojo valentino, bueno, con una estola, por así decirlo, son unos volantes en gaza, también rojo valentino, con un aplique de una rosa bordada. O sea, tiene una espalda impactante, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, bueno, y con el bronceado adeguada, mirá qué bien que queda, ¿no? Sí, divina. Súper vestido. Bueno, y acá el payet. Bueno, sí, 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 un dorado, un oro pálido, sí, con esa faja en verde, y bueno, tiene también, digamos, esas guardas en piedras, en strass y su aroski. El género es así, es con las escuelas. El género es así, sí, 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 sí. Y tiene una espalda que ahora le vamos a pedir a nuestro modelo que gire, una linda espalda, muy sentado, o sea, sostiene muy bien. Sí, sostiene muy bien. Sostiene muy bien, sí, 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 sí. Sí, sobre todo un vestido que tiene su peso, ¿no? Claro, por el mismo género y los bordados le dan como un peso adicional, ¿no? Bueno, y acá está toda tu mano de artista, ¿no? Este es un leopardo, tiene también un escote muy pronunciado, ¿sí? Son gasas, son varias gasas superpuestas en colores dorados, tostados, ¿sí? Y ese animal print en leopardo, que es la parte superior, en una gasa. Y bueno, todo ese bordado que tiene en... Claro, acá tenés varios géneros combinados. Varios géneros combinados. Tenés el animal print, tenés el satén y después los bordados sobre todo eso, ¿no? Y el bordado de la falda, sí, que es un leopardo, también bordado en piedras. Y una espalda, ¡guau! Sí, bastante marcada. Bien, o sea, hay que estar en forma también para usar estos bordados. Sí, claro. Sí, bueno, como lo luce Grisel. Requieren un físico también especial. Sí. Pero, ¿hacés medidas vos? Sí, 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 trabajo con medidas. O sea, que de pronto, porque nosotros a veces vemos estos vestidos que son para cuerpos privilegiados realmente, y por ahí sí, no, pero yo no. Pero no, si haces medidas. Sí, hago medidas, sí, 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 sí. Y obviamente, bueno, en este momento están más adaptados a las modelos, a las chicas que nos vestilan. Claro, por supuesto. Y en realidad, ¿qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Son muy inquietos. Son muy inquietos, sí, sí, sí. Te gusta experimentar, me parece. Sí, experimentar muchísimo, sí, es verdad. Bueno, acá vemos otro, este blanco. ¿Qué puede ser un 15, un vestido de 15 también, con un crepe blanco en la parte inferior y bueno, todo una muselina bordada, sí, pintada por mí y luego bordada. O sea, primero está pintado, luego está, es como una especie de, ah, ya entendí, es como un sobre vestido. Claro, claro, sí, muselina. Qué trabajo, ¿no? Tiene esas colas, son los cadáceos, los peces. Esos peces no se encuentran en Zárate, ¿no? No, el dorado, el dorado. Bueno, por supuesto, cualquiera de estos modelos por ahí se pueden como adaptar, digamos, al gusto. Sí, sí, absolutamente. Acá estamos mostrando una parte nada más, de lo que vos haces. Entonces, me gusta el frente, o sea, la parte del cuello, o sea, te gusta hacer espaldas, me parece, sugestivas, ¿no? Sí, 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 marcar justamente, bueno, toda la femineidad, ¿no? O sea, marcarla bien, darle mucha sensualidad y que, bueno, se sientan cómodas también, ¿no? Claro, pues eso es importante, porque además vos tenés, uno de estos vestidos generalmente son para una fiesta, para un casamiento, y son muchas horas. Si no estás cómoda, es una tortura, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es una tortura, porque la verdad, que se te clave una ballena o lo que fuere, es como medio molesto. Bueno, ¿y acá qué vemos? Mostramos más arte acá. Ajá. Es una escultura, también, tienen una parte del corset, sí, el corset, es una escultura. Sí. También bordado, los laterales, con perlas. Bueno, es un poco la madre tierra, porque en realidad es lo que representa el corset. Tiene todos los animalitos, digamos. Ahora, ¿y cómo lográs que esto, porque la verdad se lo acaba de poner Guadalupe, nunca se lo probó, y le queda impecable, y eso es algo como rígido. Sí, sí, pero es muy cómodo, o sea, es llevadero y, aparte, se adapta muy bien. Se adapta, pero perfecto, es como que se está hecho para ella, en realidad. Bueno, tengo una falda también en gasa, con esos picos asimétricos, y una estola, que justamente tiene un broche. Que repite por ahí el motivo de... Que repite el motivo inferior, sí. Bien, mirá vos, ¿eh? ¿Y esto? Bueno, este es un vestido de 15. ¿Esto es un vestido de 15? Ay, qué divertido, qué divertido. También tiene una escultura, en la parte anterior. Qué gracioso. Es una geisha, sí, un poquito suelta de ropa, ¿no? Veo. ¿Y esta hiperfalda? Y esta falda, bueno, es una falda armada, ¿sí? Con una tela, ya, una tela bien así, o sea, con una cinta bordada, la tela, formando rosas. Forma flores. Y bueno, tiene cristales también, el bordado del corset. Me encanta esta pollera, va a ser tan divertida. Claro, para una de 15 me parece sumamente divertida. No, esta a la vez, pero en la de 15, porque en realidad, bueno, está pensada también para llevar abajo unas leggings o unas calzas, puede ser. Me parece bien. Ah, me parece muy divertido. Con un bordado. ¿Se puede sentar con eso, sí? Sí, se puede sentar, sí, sí, sí. Ah, me parece muy divertido. Pero bueno, esta es la idea para la vista, ¿no? Ajá. Claro, por ahí. Que las chicas siempre quieren ser protagonistas. Claro, en la parte, viste que las chicas ahora entran a la fiesta y es como, ¡guau! Claro, entonces haces como una entrada triunfal con esto y después, bueno, si quieren bailar o quieren, es como que lo pueden jugarlo de otra manera. Y esto de las esculturas, ¿lo armás sobre maniquí? Sí, sobre maniquí, el talle de la persona que lo vas a llevar, y bueno, se arma sobre el maniquí, sí, sí, sí. Bien, y ahora tenemos el vestido de novia. El vestido de novia. Pero, ¿qué vestido de novia este? Sí, sí. ¡Guau! O sea, tiene, pero, ¿qué género es este? Es un taftán rústico, en blanco antiguo. Ah, por eso no es blanco nibeo, ¿no? No, 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 es un blanco antiguo. Sí. Y bueno, tiene también dos bordados muy importantes, a la cintura y en la parte inferior. Tiene pasamanería en seda y bueno, tiene ese ramo importantísimo. Ese ramo es rarísimo. Ese también está elaborado por mí. Ay, no te puedo creer, claro, ves, esa es la ventaja de ser artista plástico, o sea, te delirás con un ramo y decís, sí, yo lo hago. Sí, 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 yo lo hago. Y esto tiene así como dos agarres hechos con los bordados, ¿no? Sí, sí, con los bordados, sí, sí, estas dos campanas, estas dos volantes gigantes. También hay unas lagrimitas, tienen piedras bordadas. Sí, o sea, tienen mucho trabajo detallado. Sí, todo piedra natural, perlas naturales, o sea, trabajo mucho con la piedra real. Bien, bien, o sea, es una novia impactante, ¿no? Pero bueno, evidentemente es muy creativo, Alan, este, claro, viste, él que se deliria, dice, bueno, ahora hago un corset así, y es que es una escultura, y ya deja de ser un vestido, sino que es como una obra de arte. Es una obra de arte, claro, es una obra de arte, tal cual. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Fabi. Bueno, ¿no vas a exponer tus obras aquí en Buenos Aires? No sabes todavía. No lo sé todavía, pero en algún momento la idea, digamos, está ahí. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, un beso muy grande a toda la gente de Zárate, que hace muchísimo que lo voy realmente. Y gracias por visitarnos, por estar con nosotros. De alguna manera queremos también darle lugar a la gente del interior, para mí es un placer realmente que estén acá. Gracias, un gusto. Gracias, Alan, y gracias a todos ustedes por compartir, como siempre, semana a semana, nuestro programa. Que lo pasen muy bien, nos vemos la semana que viene. Chau.